Tengan todos una buena tarde. Son tan amables de confirmarme si estamos bien con el audio y el video. Buenas tardes, licenciado. Si se escucha bien y se ve bien. Gracias, Betsy. Muy amable. Bien, vamos a abordar hoy un tema que, como lo han visto ya en la pantalla, se denomina la prueba civil, la prueba del proceso civil. Y para entrar ya de lleno en ello, quiero trasladarles a ustedes algunos aspectos importantes sobre este tema. En primer lugar, recordarles a ustedes que el proceso civil tiene tres etapas. Una primera etapa es la etapa de iniciación, que es la etapa que está conformada tanto por la demanda como por la actitud del demandado o su contestación. Temas que nosotros ya abordamos en las sesiones anteriores. Es decir, el proceso empieza cuando se presenta la demanda y cuando se contesta la misma. Una segunda etapa, que es la etapa del desarrollo, que es la etapa más importante, que es la etapa de prueba, que es donde nosotros aportamos los medios de convicción, que son los que al final de cuentas el juez va a tomar en cuenta en la sentencia para decidir a favor de quién emite ese fallo. Y la última es la etapa de decisión, que por supuesto que es cuando el juez decide. Pero esta prueba es bien importante y el día de hoy lo que yo pretendo es que abordemos lo que es todo lo que es el procedimiento probatorio, lo que yo he llamado la teoría de la prueba. Para hablar de este tema, quiero recordarles a ustedes que Eduardo Cotur en su libro de elementos de derecho procesal o elementos del proceso, explica que para entender lo que es la prueba nosotros tenemos que darle respuesta a cinco interrogantes o cinco preguntas. Nosotros logramos responder a estas cinco preguntas, vamos a entender nosotros lo que es la teoría de la prueba. La primera pregunta es qué es la prueba civil. Una segunda es cuáles son los medios de prueba. Una tercera es qué se prueba. La cuarta es cómo se prueba. Y la última, el valor que tienen las pruebas. La clase del día de hoy lo que pretende es darle respuesta a estas cinco preguntas y con eso más o menos entender lo que es el proceso, la prueba o la teoría de la prueba. No sin antes de hacerles ver a ustedes, estimadas amigas y amigos, que en el transcurso de los días sus siguientes vamos a estar hablando de cada medio de prueba en particular y vamos a estar aplicando muchos de estos aspectos que el día de hoy yo voy a explicar. Entonces, para que empecemos a hablar un poco de qué es la prueba civil, solamente quiero decirles que Eduardo Jotur, cuando trata de explicar esto y definir la prueba civil, dice que la prueba civil no es igual que la prueba penal. Que la prueba civil se asemeja a una prueba matemática y la prueba penal se asemeja a una prueba científica. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar la diferencia entre una prueba científica y una prueba matemática. En la prueba científica, estimadas amigas y amigos, lo que el científico trata de hacer es de un nada, de un cero, de absolutamente el desconocimiento de todo, buscar la verdad de algo. En el proceso penal, que se asemeja a una prueba científica, aparece el cadáver de una persona que ha fallecido y empieza una investigación. El ente investigador, en este caso del Ministerio Público, realiza una serie de mecanismos de investigación científicos buscando la verdad. Y al final, la muerte de esta persona podría haber sido un asesinato, podría haber sido un homicidio, podría haber sido un homicidio pretensional, puede ser simplemente un accidente, una enfermedad, una muerte natural. No lo sabemos, pero esa es la labor que se desarrolla a través de la prueba penal. La prueba civil no es igual. La prueba civil se asemeja a la prueba matemática. Cuando nosotros en una prueba matemática queremos demostrar que 2 más 2 son 4 o 2 por 2 son 4, simplemente hacemos una operación y lo demostramos. Así lo hace el matemático, tratando de demostrar. Entonces, la prueba civil no es de averiguación. O sea, en la prueba civil nosotros no vamos a estar averiguando la verdad. En la prueba civil nosotros no llegamos a un tribunal diciéndole al juez, fíjese, señor juez, que vengo a demandar a mi esposo, pero no sé dónde trabaja. No sé dónde vive ni no sé dónde se puede notificar. Y quiero demandarlo por presión alimenticia, pero no sé cuánto gana. No, nosotros no podemos llegar de esa manera. Nosotros llegamos en el proceso civil haciendo afirmaciones. Y la prueba de nosotros es para demostrar esas afirmaciones. Por eso es que se asemeja a la prueba matemática, porque es una prueba de demostración. Entonces, cuando nosotros definimos la prueba civil, la definimos como un mecanismo que utilizan las partes o el medio que utiliza las partes para demostrar las afirmaciones que nosotros formulamos en el proceso. Nosotros le decimos al juez, señor juez, tengo un recipiente color azul, como este. Pues entonces nuestra obligación será demostrar que el recipiente es color azul. Y le decimos al juez, señor juez, con fecha tal, soy propietario del vehículo tal, tengo que demostrarle que fui colisionado por el vehículo, tengo que demostrarle al juez que fuimos colisionados por un vehículo. Entonces, nuestra obligación dentro del proceso civil es demostrar lo que nosotros afirmamos en el proceso y para eso sirve nuestra prueba. Por eso, ante la primera pregunta, ¿qué es la prueba civil? Debo decir que es un medio por el cual las partes demuestran las afirmaciones que formulan dentro del proceso o dentro del juicio. Ahora, ¿cuáles son los medios de prueba que nosotros vamos a utilizar para demostrar esas afirmaciones? Yo le voy a hablar de dos clasificaciones, una doctrinaria y la otra que es la legal. A nosotros nos interesa más la legal, pero es importante que entendamos un poco la doctrinaria. La doctrinaria a nosotros nos divide los medios de convicción en tres. Medios de prueba directo por percepción, medios de prueba indirectos por representación y medios de prueba por inducción o deducción. Veamos a qué se refiere cada uno de ellos. El medio de prueba directo por percepción es aquel por el cual el juez percibe en forma directa el hecho que está sujeto a discusión. Contacto, vista, oído puede determinar un hecho que está sujeto a discusión. Si yo reitero nuevamente que este recipiente es color azul y quiero demostrarle al juez que es color azul, le pido al juez que lo vaya a ver. Y el juez realiza una inspección, lo revisa y determina que es azul o determina que no es azul. Este medio de convicción dentro del ámbito de la clasificación legal es que vamos a conocer nosotros como el reconocimiento judicial. Y es el único medio de prueba directo que regula la ley. De los siete medios de prueba, el único medio de prueba directo que regula la ley se va a llamar reconocimiento judicial. Luego vamos a encontrar los medios de prueba indirectos por representación. ¿Por qué se son indirectos? Porque el juez no constata por sí mismo el hecho que está sujeto a discusión, sino que se le representa al juez por un tercero o por un documento o por una parte. Por eso es que este medio de prueba indirecto por representación puede ser a través de personas, puede ser a través de documentos o puede ser a través de mecanismos científicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas, pueden ser personas vinculadas al proceso o pueden ser personas no vinculadas al proceso o puede ser a través de los documentos que es el mecanismo más viable o a través de mecanismos científicos. Cuando hablamos de un medio de prueba indirecto por representación a través de personas, pues vamos a hablarlas cuando hablemos, por ejemplo, de la declaración de parte. ¿Por qué? Porque son partes que están vinculadas al proceso. ¿Cómo yo puedo determinar que este recipiente es azul mediante una declaración de parte? Pues preguntándole a la otra parte. Diga si es cierto que el recipiente es azul. Si la persona dice sí, está confesando, automáticamente estoy dándole y representándole al juez algo que el juez no ha visto, pero se le está representando por una de las partes que está confesando. Entonces, este es el primero. La declaración de parte es un medio de prueba indirecto por representación a través de personas, pero que personas que están ligadas al proceso. Perdón, se me acaba de ir el video. Déjenme regresarlo nada más. ¿A dónde estábamos? 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 Ok, ahí estamos, perdón. Entonces mencionaba esto, el segundo medio de prueba indirecto por representación se da a través de personas también, pero personas que no están vinculadas al proceso. Esto se está hablando de terceros y en este caso el ejemplo que regula nuestra ley es el de la declaración de testigos. Estos son terceros que van a declarar hechos que le constan, situaciones que les constan y por lo cual ellos pueden en un momento determinado también prestar su declaración. Viene a constituir un medio de prueba indirecto por representación. El tercer medio de prueba indirecto por representación es la prueba documental y tal vez es el típico medio de prueba indirecto por representación porque se representa un hecho pasado en el presente. Ustedes quieren saber cuándo nacieron, estimadas amigas y amigos, a qué horas nacieron, quién fue el médico que los trajo al mundo. Pues vean su partida de nacimiento, piden una certificación de la misma y revisen y van a encontrar que un hecho pasado hace 20, 21 años, no sé la de ustedes. A la fecha se le representa en el presente. Así representamos al juez cosas pasadas en el presente a través de la prueba documental. Este también es un medio de prueba indirecto por representación. Y el último medio de prueba indirecto por representación es aquel que se desarrolla a través de mecanismos científicos. Esta prueba de medios científicos de prueba es la prueba más antigua, perdón, la más moderna que existe en el código. El código procesal civil mercantil la regula por primera vez en su normativa. La ley de enjuiciamiento civil anterior no la tenía y lo que trata de dar aquí la pauta es que ante el avance de la ciencia, el avance de la tecnología, ahora se pueda presentar medios de prueba a través de sistemas científicos. Por ello es que les pongo a ustedes una grabación, un video o una fotografía que puede representarle al juez en el presente algo pasado y por eso también es un medio de prueba indirecto por representación. Y la última clasificación doctrinaria es la que divide los medios de prueba por inducción o deducción. Estos surgen ante la falta de medios de prueba directos o indirectos. O sea, si yo no tengo un medio de prueba directo o indirecto, no tengo la manera de probar de una manera directa o indirecta, lo que estoy tratando de demostrar me puedo basar en medios de prueba por inducción o deducción. Los medios de prueba por inducción o deducción, el juez deduce o un experto deduce o induce. Es decir, el juez basado en hechos probados, que son indicios, puede llegar a presunciones. Las presunciones legales y las humanas de las cuales me voy a referir en su oportunidad también son medios de prueba, pero en este caso medios de prueba por inducción o deducción. También el juez se puede apoyar del conocimiento, de la práctica, de la ciencia, de la tecnología y del despertaje, del peritaje, de valga la redundancia de peritos o expertos. Por consiguiente, hubo expertos en tener conocimiento de una firma que no fue puesta frente a él, que no hay testigos que sepan quién la puso, que no hay una declaración que confirme quién la puso. Expertos pueden determinar si una huella dactilar fue puesta por X o no fue puesta por X persona. Entonces, esto es un medio de prueba por inducción o deducción. Entonces, en resumen, encontramos tres medios de prueba doctrinarios. Medio de prueba directo por representación, medio de prueba indirecto por percepción, los medios de prueba indirectos por representación y los medios de prueba por inducción o deducción. Ahora, el Código Procesal Civil y Mercantil a nosotros nos señala siete medios de convicción que están regulados dentro de esta clasificación doctrinaria. En el artículo 128 del Código, ustedes van a encontrar estos siete medios de prueba divididos desde la... La primera de la declaración de parte es un medio de prueba indirecto por representación a través de personas. La declaración de testigos es un medio de prueba indirecto por representación a través de personas. El dictamen de expertos es un medio de prueba por inducción o deducción. El reconocimiento judicial es un medio de prueba directo por percepción, el único medio de prueba directo por percepción. La prueba documental es un medio de prueba indirecto por representación a través de documentos. Los medios científicos de prueba, un medio de prueba indirecto por representación a través de medios científicos. Y las presunciones, que es un medio de prueba por inducción o deducción. Estos son los siete medios de prueba que regula el Código Procesal Civil y Mercantil. Y con eso respondemos la pregunta de cuáles son los medios de prueba. Ahora, ¿cómo se prueba? Que es bien importante tener presente, estimadas amigas y amigos, que la prueba no entra en forma anormal al proceso, en una forma desordenada al proceso. La prueba debe entrar de una forma ordenada y solo así se puede constituir en prueba. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir con esto que yo no puedo llevar, por ejemplo, una prueba documental y presentarla cuando quiera, como quiera, y el juez me la va a recibir y el juez la va, al momento de esta sentencia, le va a dar un valor y la va a tomar en cuenta. No. Para que un documental tiene que cumplir con tres etapas y bien, bien importantes. Es decir, tres etapas que si no se cumplen, no podría llegar a determinar o restablecer que esa prueba puede ser constituida por prueba. Una primera etapa se llama el ofrecimiento, la segunda etapa de la proposición y la tercera, el diligenciamiento. Si nosotros solo ofrecemos, podríamos no proponer, entonces no tenemos prueba. Si nosotros no ofrecemos y proponemos, el juez no la va a rechazar porque no la ofrecimos. Si nosotros ofrecemos y proponemos, no tiene mayores efectos. Entonces, para que la prueba al final se convierta en prueba, tiene que haber sido ofrecida, tiene que haber sido propuesta y tiene que haber sido diligenciada. Veamos a qué se refiere cada uno de estos pasos. El ofrecimiento es un anuncio de la prueba. Es un anuncio muy genérico de la prueba. Normalmente, este ofrecimiento en una demanda se hace, perdón, en un proceso normal se hace en la demanda o se hace en la contestación de la demanda. Si ustedes recordarán, cuando hablamos un poco de la demanda y explicamos su estructura, entre todos los apartados de la demanda hay una que se llama ofrecimiento de prueba. Esta estructura de ofrecimiento de prueba es donde uno ofrece la prueba que va a proponer en su oportunidad. Y es un simple anuncio de la prueba. Nosotros tenemos siete medios de prueba. A mí me interesa ofrecer los siete porque quiero proponer los siete para que el juez diligencie siete. Entonces, en mi apartado de la demanda, o en mi apartado de la contestación, yo voy a hacer ofrecimiento de prueba. Ofrezco como prueba declaración de parte, declaración de testigos. No tengo que indicar nombres de testigos. Reconocimiento judicial. No tengo que indicar sobre qué hubo ese reconocimiento judicial. La prueba de dictamen de expertos. No tengo que indicar qué es la ley de expertos. Las presunciones no tengo que indicar sobre qué. Y la única prueba que la ley me exige, que si tengo que individualizar y tengo que acompañar, es la prueba de documentos. O sea, si acompaño documentos, en mi ofrecimiento tengo que decir documentos consistentes en uno, certificación de tal cosa, dos, oficio de tal otra, tres, constancia de tal otra. Y además de eso, acompañarlos a la demanda. Por supuesto que si no los tengo, no es necesario acompañarlos, pero sí tengo obligación de indicar el lugar en que se encuentren. Entonces, la primera etapa del procedimiento probatorio es ofrecer la prueba, anunciar la prueba. Usted actúe en la demanda, usted demandado en su contestación de la demanda. Una vez ya hay demanda y contestación, entramos a la fase de prueba. La pregunta es, ¿cuántos son los días de prueba en el juicio ordinario? La respuesta son 30. Se puede ampliar ese periodo de pruebas y se puede ampliar por 10 días más. ¿Hay un periodo que no sea ordinario? Sí, hay un periodo que se llama extraordinario y es cuando es hasta de 120 días. Entonces, cuando yo estoy en la fase de prueba y voy a empezar en un periodo simplemente ordinario de 30 días, a partir del día siguiente que le notifican al último de las partes, porque son periodos comunes, tendremos 30 días para presentar prueba. Esos 30 días son días hábiles, ya les comenté a ustedes, y a partir de ahí ustedes van a pedirle al juez que aquella prueba ofrecida la puedan diligenciar. Me explico. Yo ofrecí declaración de parte en mi demanda. Hoy que estoy en la fase de prueba, le presento un escrito pidiendo la declaración de parte y acompañando una aplica con interrogatorio y todo, cosas que explicaré en su oportunidad cuando hablemos de esa prueba. Yo quiero declaración de testigos, que la ofrecí en mi demanda. Ahora indico quiénes son los testigos, acompaño el pliego de preguntas, etcétera, etcétera. Esa es una forma de pedir. Tercero, ofrecí reconocimiento judicial. Ahora propongo el reconocimiento judicial, le pido reconocimiento judicial, le digo en dónde se va a hacer, sobre qué punto. Todos esos puntitos los vamos a explicar cuando hable ya de cada medio de prueba. Pero en este momento lo importante es que sepan que en esa fase de prueba se hace la proposición. Y la tercera y última etapa no nos compete a nosotros. La tercera y última etapa es una etapa del diligenciamiento. Es una etapa que le corresponde al órgano jurisdiccional, o sea, al juez. Y en esta el juez incorpora ya legalmente el medio de prueba que fue propuesto, perdón, que fue ofrecido y que fue propuesto. Me trato de explicar otra vez. Yo en mi demanda ofrezco la declaración de parte. Estamos ya en la fase de prueba. Le pido al juez que reciba la declaración de parte. Y el juez, al ver el memorial, señala un día y hora para reconocimiento la declaración de parte. Cita la parte para que preste declaración. El día que llega la declaración lo juramenta, abre el pliego de preguntas, califica las preguntas, las dirige, suscribe el acta, la firma, se termina. Y el juez automáticamente ha incorporado legalmente la prueba al proceso. Esa prueba de declaración de parte que ha ejemplificado ya cumplió con que fue ofrecida en la demanda, fue pedida en el periodo de prueba y fue diligenciada en el periodo de prueba. Y por consiguiente ahora ya es prueba. Eso debe, el juez debe de razonarla y valorarla al momento de dictar la sentencia. Lo mismo va a pasar con un reconocimiento judicial, con una prueba de testigos, etcétera, etcétera. Pero son aspectos que yo explicaré ya cuando hable cada medio de prueba, cuando se ofrecen, cómo se proponen y cómo se diligencian. Pero el diligenciamiento ya es la incorporación de la prueba al proceso. Importante, también lo voy a explicar oportunamente. Dos medios de prueba son privilegiados. Hay dos medios de prueba que ustedes pueden desarrollar fuera del periodo de prueba. O sea, pueden proponerlos fuera del periodo de prueba y pueden diligenciarse fuera del periodo de prueba, que es la declaración de parte y el reconocimiento judicial. Todos los demás, los cinco restantes, es obligación que los pidan durante el periodo de prueba y se diligencien durante el periodo de prueba. Estos dos, ustedes los pueden pedir antes, durante o después del periodo de prueba y el juez podría desarrollarlos después del periodo de prueba. Es para que sepan por qué se denomina prueba privilegiada. Con eso respondemos cómo se prueba. Otra pregunta es, ¿qué es lo que se prueba? Recuérdense que dentro del periodo de hecho realmente nos encontramos frente a un silogismo que tiene dos premisas. Una premisa menor y una premisa mayor. La premisa mayor es el derecho. Ustedes agarran su código civil en este momento, busquen cualquier disposición. A mí se me viene el ejemplo, casualmente me hacían esa pregunta hoy a mediodía, y me viene el ejemplo de la nulidad del matrimonio. Cuando hay nulidad del matrimonio, nulidad ipso yure, o sea de pleno derecho, hay nulidad del matrimonio cuando, por ejemplo, se contrae matrimonio entre ascendientes, descendientes o hermanos. Bueno, pensemos un supuesto, A hermana se casa, A se casa con B y son hermanos, o medios hermanos, hijos de papá, o hijos de mamá, o hijos de ambos, pero se casan. Ese matrimonio es nulo, ipso yure. La norma lo dice, ahora, la norma dice el matrimonio es nulo cuando se hace entre hermanos. Esa es la norma. Los hechos, A se casó con B y son hermanos, por ende, el matrimonio es nulo. Esa es la premisa menor, la conclusión, el matrimonio es nulo. Entonces, cuando existen esas circunstancias, la pregunta aquí es, ¿qué se prueba? ¿Tenemos que probar la norma o tenemos que probar los hechos? La norma general, amigos, es que el derecho no se debe de probar. Yo no tengo que decir al juez, señor juez, lee el artículo tal, porque ahí está, el juez ya conoce el derecho. Yo no tengo que probar el derecho. Lo que yo tengo que probar son los hechos. Los hechos son los que se prueban. Claro, hay hechos que se prueban. Perdón, los hechos se prueban, pero hay excepciones de que no se prueban. Y el derecho no se prueba y hay algunas excepciones de que el derecho no se prueba. Entonces, en el caso del derecho, como norma general, no se prueba, pero hay excepciones. La doctrina da algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, el derecho extranjero. Yo estoy obligado a no probar el derecho interno, pero si hubiera normas de derecho externo, tendría que probar el derecho externo. O sea, si yo tuviera que probar normas del derecho mexicano de Guatemala, tendría que ver la manera de probar que esa norma existe en México, porque el derecho extranjero sí tengo que probarlo. La costumbre, cuando es fuente del derecho, también tengo que probarla. La costumbre es fuente del derecho, tendría obligación que probarla si parte de lo que yo pretendo es probar una costumbre. Y también la existencia y la existencia de leyes. Se me viene a la mente de que hoy estuviéramos aplicando una norma de hace 80 años de existencia y que la otra parte alegue de que esa norma no existe. Yo diga que sí existe y entonces tengamos que probar si existe o no existe. Eso sería una excepción al derecho de probarlo. Ahora, los hechos sí hay que probarlos. Ustedes tienen que probar todos los hechos, pero salvo las excepciones, no. ¿Qué excepciones nos ejemplifica la doctrina? Por ejemplo, los hechos controvertidos hay que probarlos, pero los hechos admitidos no. No, si ustedes en la controversia es que contrajeron matrimonio el 25 de febrero del año 2000, pues hay que probarlo. Pero si los dos han admitido que contrajeron matrimonio el 20 en un proceso de ambas partes en esa fecha, no habría que probarlo. Los hechos admitidos no hay que probarlos. Los hechos notorios. ¿Qué es un hecho notorio? Es un hecho conocido en la colectividad. Voy a poner un supuesto. Estamos discutiendo cuándo fue la independencia de Guatemala. Yo digo que fue el 15 de septiembre de 1821 y alguien dice que fue el 16 o fue el 17 o fue el 18. Bueno, ¿qué conocemos nosotros? ¿Qué nos dice la historia? ¿Cuál es el conocimiento notorio en nuestro país que fue el 15 de septiembre de 1821? Ese hecho no lo tengo que probar. Lo contrario de ese hecho sí lo tendrá que probar quien hable de lo contrario. Entonces, los hechos notorios no se prueban. Los hechos evidentes. Hay cosas que son evidentes. ¿Se mira mejor con la claridad o se mira mejor con la oscuridad? Pues es evidente que se mira mejor con la claridad. Si la discusión fuera cómo se mira mejor, el que diga que se mira mejor con la claridad no tiene nada que probar. Pero el que diga que se mira mejor con la oscuridad sí tendría que probarlo porque eso no es evidente. El hecho natural tampoco hay que probarlo. Los niños nacen en nueve meses. Este es el periodo de gestación de un nuevo ser humano. Si el niño nació en nueve meses, yo no tengo por qué probar que nació en nueve meses. Pero si casualmente nació en seis o en cinco o en siete, que es anormal, que no es natural, que no es normal, automáticamente eso habría que probarlo. Entonces, esos son hechos que tampoco hay que probar. Y los hechos presumidos por la ley. La ley presume ciertos hechos. Por ejemplo, el código dice que el hijo nacido dentro del matrimonio es hijo del padre con que la madre esté casada. Entonces, dentro del matrimonio la madre no tiene que probar que el hijo es del padre porque la ley dice que lo es. Es un hecho presumido por la ley. Quien diga lo contrario tendría que probar. Entonces, como norma general, ¿qué se prueba? Se prueban los hechos. No se prueba el derecho. Salvo excepciones, se prueba el derecho. Y salvo excepciones, habrá que probar los hechos. No habrá que probar los hechos. Pero la norma general es el derecho no se prueba y los hechos sí se prueban. Con eso respondemos la cuarta pregunta. Y la última pregunta que nos hacía Couture era ¿qué valor tiene la prueba? Bueno, aquí no es de dar un valor en cifras. O sea, aquí no es que esta prueba vale 5, esta vale 10, esta vale 15. No. Quiero decirles que para eso existen tres sistemas de valoración. Hay tres sistemas de valoración. En la doctrina, en el código nuestro, son dos. Pero los tres sistemas para valorar una prueba son la prueba legal o tasada, que es un extremo. La libre convicción, que es el otro extremo. Y un punto intermedio, que es la prueba de la sana crítica. ¿En qué consiste cada uno de esos sistemas de valoración de la prueba? En el caso de la prueba legal o tasada, la prueba ya está establecida el valor en la ley. Está tasado en la ley. Esta prueba o este sistema de valoración viene del derecho germánico. Ustedes se recuerdan que en el derecho germánico, los jueces germanos eran primitivos y ellos estimaban que la prueba la daba la divinidad. Entonces, yo les decía a ustedes en alguna oportunidad que para probar si alguien era culpable o inocente, había que meter la mano en agua hirviendo. Y si gritaba, era culpable. Y si no, gritaba, era inocente. En época en la que la iglesia era una actividad que gobernaba y mandaba en el mundo, para determinar si una persona era culpable o inocente, lo ponían en posición de crucifixión durante dos horas que duraba la misa. Y si la persona bajaba los brazos, era culpable, pero si no, lo bajaba el inocente, porque esta era una señal divina. Entonces, contra eso no había defensa, porque era el ser divino el que había dado la respuesta. Esto aparece todavía en nuestra legislación cuando, por ejemplo, en el código dice que un documento público produce plena prueba. Y eso es cierto. Eso quiere decir que un documento extendido por un funcionario público, veas, una certificación del RENAP, una certificación del registro de la propiedad, el testimonio de una escritura pública. Eso es verdadero. El juez no debe creer en otra cosa más que eso que dice ahí es cierto, salvo que eso se impugnara de nulidad o falsedad. Pero lo que dice ahí es cierto y eso es una prueba legal o tasada. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. Estos son muy pocos los casos que hay. La confesión es uno y la prueba de documentos es otra. La libre convicción es un sistema contrario a esto. Esa libre convicción viene del derecho romano y se asemeja mucho al sistema que se utiliza en el derecho anglosajón con los jurados. Ustedes han visto películas de jurados en el derecho norteamericano y se darán cuenta que los jurados no analizan la prueba. Los jurados lo que hacen simple y sencillamente es determinar si es culpable o es inocente fuera de cualquier duda razonable. Entonces, ¿qué hacen cuando están? ¿Usted qué piensa? Es inocente o culpable. Y uno hace su convicción conforme a lo que vio, a lo que oyó, a los alegatos, a la exposición de los abogados. Y uno dice, no, para mí esa persona es culpable. Para mí esa persona es inocente. Esa es una convicción que hacen los jurados. Pues el juez también lo hace de la misma manera. Pero ese sistema de valoración no es de aplicación en nuestro proceso. No lo vamos a encontrar en nuestro proceso. El que sí vamos a encontrar dentro de nuestro proceso es el sistema de la sana crítica. Es el sistema ecléctico proveniente del derecho español. En este sistema de la sana crítica, el juez utiliza la lógica, la experiencia, para realizar un juicio sobre la prueba. El juez analiza y determina por qué le da valor a una declaración testimonial, por qué le da valor a un reconocimiento judicial. Pero esto es razonando. ¿Por qué razón? No decir, ah, porque me dio la gana, porque simplemente convenció. Él tiene que razonar y aplica para eso, como digo, principios de lógica y de experiencia. Este sistema de la sana crítica es el más novedoso. Es el de aplicación en nuestra legislación. Si ustedes recordarán, en el sistema penal, procesal penal guatemalteco se habla de sana crítica razonada. Así recuerdo yo que está mencionado. Aquí seguramente se llama sana crítica y es el sistema intermedio. Entonces, resumo que para establecer qué valor tiene la prueba, hay tres sistemas de valoración. La sana crítica, que es el punto intermedio. La libre convicción, que es un extremo que da libertad al juez para hacer su preocupación de convicción. Y la prueba tasada, donde no se le da libertad al juez para analizar y evaluar, sino es lo que exactamente dice la ley. Bien, esto es, en términos muy generales, lo que voy a explicar el día de hoy. Yo, como les digo, voy a hablar después de cada medio de prueba. A partir del jueves vamos a hablar de la declaración de parte, declaración de testigos. Vamos a explicar cómo se ofrece, cómo se propone, cómo se diligencia y algunos aspectos importantes de esto. Ahora, pues, ya paso a que ustedes me puedan decir si tienen algunas dudas o inquietudes para poderle responder. Así que estoy a su disposición. Sí, José Alfonso. Así es, José Alfonso. El rebelde, como no contesta a la demanda y no ofreció pruebas, no va a poder ofrecer pruebas ni va a poder proponer pruebas y, por supuesto, no se van a diligenciar pruebas de él. Lo único que él puede, José Alfonso, es fiscalizar la prueba de la otra parte. Fiscalizar que la prueba se desarrolle conforme a los parámetros, se cumplan los plazos, los requisitos de formalismo de cada prueba, el único que le corresponde al que es declarar lo rebelde, José Alfonso. A usted. Licenciado, aprovechando la pregunta del compañero, yo también tengo una duda en relación. Ni aunque se deje sin efecto la declaración de rebeldía, tampoco se puede proponer prueba una vez ya precluida la etapa, ¿no? O sí se puede, aunque se justifique todo. Perdón, Luis, no le escuché eso de la que me dijo de la rebeldía. Ah, sí. Y si el demandado, pues, justifica y declara sin efecto, o se declara, bueno, sin efecto la rebeldía, tampoco ya no existe la posibilidad de ofrecer pruebas. El rebelde, ya fue declarado rebelde y contestó la demanda en sentido negativo. Él niega la demanda, pero no puede ofrecer pruebas de ninguna naturaleza. Ya no puede contestar la demanda, lo único que le queda es fiscalizar la prueba de la otra parte, la única alternativa que le queda. Ah, listo, listo. Gracias, Luis. Bye, Luis. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sobre los medios de prueba, ¿cuál fue el que indicó que se tenía que individualizar desde la presentación de la demanda? Bueno, no sé si escuché bien. Usted me decía, de los medios de prueba, ¿cuál tiene o qué? Se debe individualizar. Ah, ya, ok, ya, ya, Betsy. Mire, Betsy, cuando yo leo la prueba, y de la demanda en particular, cuando hablamos de la demanda, cuando yo hago el ofrecimiento de la prueba en mi demanda, o el ofrecimiento de la prueba en mi contestación, tengo la obligación de ofrecer prueba y la generalizo. Yo pongo, ofrezco como prueba declaración de parte, del demandado, declaración de testigos, no tengo que decir nombres, un reconocimiento judicial que no tengo que decir sobre qué tengo que hacerlo. Y bueno, pero la única prueba, porque esa ya existe, es preexistente, que la ley exige que yo tengo que individualizar, y además debo de acompañar, es la prueba documental. Si usted va a acompañar un testimonio en la escritura pública, va a acompañar certificación de una partida de nacimiento, de matrimonio, va a acompañar un oficio extendido por el Ministerio de Finanzas, no sé qué, usted tiene que, aparte de la prueba documental, poner uno, oficio extendido por tal individualizando, dos, testimonio en la escritura pública, tres, certificación, y además tiene que acompañar el documento al memorial. Es el único medio de prueba que la ley, en la fase de ofrecimiento, es decir, en la demanda o contestación, obliga a individualizar y acompañar. O sea que se hace por razón, porque la ley lo establece así, y porque ella es una prueba preexistente, esa sería la razón. Correcto, exactamente, así es. Muchas gracias, licencia. A usted, Betsy. Me preguntan acá si todos esos documentos se presentan en plica, ¿no, Ingrid? Lo único que se presenta en plica son las preguntas que se le dirigen a la parte contraria en la declaración de parte. Eso lo voy a explicar. Los documentos van abiertos, se presentan. Es más, hay que acompañar el original o fotocopia, y además una copia, tantas copias con partes contrarias hay que presentar. Gracias, licencia. Vaya. Bueno, miren, no viendo más preguntas, quiero darles alguna información. La primera es que me pidieron algunos estudiantes la posibilidad de que no trabajemos en forma directa el día jueves por su examen que tienen de notariado. Hoy me estoy percatando que hoy está la mitad de los estudiantes, me imagino que es por el examen de mañana. Entonces, el jueves no vamos a dar docencia directa, pero vamos a subir un video de la clase que correspondería ese día para que ustedes lo vean en el momento que ustedes lo vean más conveniente. Es un video sobre la declaración de las partes, creo, recuerdo yo, y ese video lo voy a subir vía Classroom desde el día de hoy, para que ustedes lo puedan ver mañana en la mañana, el jueves, el viernes, el sábado, pero es un punto de clase que se va a dar en un video de una grabación de una clase anterior, creo que del semestre pasado. Entonces, con eso vamos a cumplir esto, porque no podemos dejar de dar clases, estamos contra el tiempo, tenemos siete clases todavía pendientes aproximadamente y solo tenemos parte de estos días de abril y los primeros días de mayo para ir terminando, porque a mediados de mayo empiezan exámenes finales. Entonces, tengan presente que en Classroom voy a subir el video de la clase que correspondería este jueves, pero no vamos a tener docencia en vivo. El otro tema es que he recibido la solicitud de uno, dos o tres solicitudes, si está alguno de ustedes dentro de los que están en este momento escuchándome, de revisión de examen. Para mí es muy complicado hacer la revisión mediante correos electrónicos. Yo quiero que por favor se comuniquen el jueves en la tarde, los que hayan hecho su solicitud, para que con las preguntas que tengan dudas me puedan consultar vía video de WhatsApp. En WhatsApp les voy a dar respuesta yo a las preguntas e interrogantes que tengan dudas. Hay un estudiante que me hizo, estima que tiene ocho buenas, y yo le voy a decir que no las tiene, pero quiero explicárselo personalmente. Entonces, me quisiera que se comuniquen cualquier hora de la tarde del día jueves a mi WhatsApp, que ya saben cuál es el número, y yo con mucho gusto les voy a dar respuesta a las interrogantes y dudas que tengan en relación a su prueba. Y el tercer punto, que es un punto más delicado, es que también he recibido algunas solicitudes de estudiantes que no llegaron a la zona mínima, para que a través de un trabajo o algo puedan completarla, y lamento decirles que nunca he hecho eso. El reglamento a mí no me permite dar puntos extras con trabajos extras, cuando a mí me permite el reglamento realizar dos pruebas de examen, un segundo parcial, uno de 30 y uno de 40, y así lo hicimos. Por consiguiente, no existe una posibilidad de que nosotros le demos esto. Sin embargo, al que aún le faltan algunos, algún punto para llegar a la zona mínima, pues pueden hacerme una solicitud para que realicemos su examen, y si efectivamente hubiera un error de parte mía, y ese punto lo puedan ganar a través de esa revisión, pues por supuesto se les puede proporcionar, pero no hay otra manera en que yo les pueda dar más puntos, si no es a través de estos exámenes que hemos realizado. En todos los casos están invitados, quienes hicieron ya su solicitud para el jueves, todos los demás están invitados para el próximo martes ya en vivo, y sepan que estoy enviando entonces el video en el transcurso del día de hoy, o vamos a tardar mañana para que ustedes ya tengan acceso a eso. Así que les deseo una buena tarde, y con permiso, se me cuidan. Nos vemos. Gracias, licenciado. Se desculpe. Se desculpe. Se desculpa.